Bueno, tal y como consta en el programa y después de haber tenido el marco que nos ha presentado Joaquín Cairín sobre crear y gestionar conocimiento y hacerlo a través de comunidades de aprendizaje profesional, lo que vamos a hacer precisamente es cerrar la jornada y por ende el curso dedicando un espacio particular a la que en este momento es una de las comunidades de aprendizaje de adultos que desde el 2015 está en funcionamiento a nivel europeo. España desde el finales finales del 2017 está implicada en el proceso y de cara al 1920 lo que queremos es darle un impulso significativo. Para contaros, aquellos que no lo conozcáis, qué es SEPALE y para haceros partícipe de cuál es la intención del Ministerio de Educación y Formación Profesional en relación a la comunidad de profesores de adultos lo que queremos hacer en relación a esto, pues Ángeles Araúz va a hacernos una presentación y vamos a darle continuidad a algunas de las cosas que en la dinámica de Euripos anterior han salido. Bueno, pues buenos días, ya me ha presentado Asun, así que me ahorro ese pequeño trámite. Voy a continuar un poco, voy a repetir algunas de las cosas que ha dicho Joaquín antes, voy a incidir en ellas, desde otro plano. Mi función aquí es, primero, daros a conocer la plataforma de SEPALE para que no la conozcáis, pero sobre todo lo que quiero conseguir en esta hora que tenemos final, ya sé que estáis cansados y tal, lo que quiero es convenceros de que os embarquéis en ella, de que participéis en ella. No hace falta meterse en definiciones muy técnicas, pero una cosa es una página web y otra cosa es una plataforma y otra cosa es una comunidad online. Una página web la alimenta a alguien, mete recursos, yo voy, la visito y saco. Una plataforma orientada a ser una comunidad solamente tendrá contenidos en la medida en que los demás los generemos, los compartamos, los valoremos y los generemos. Entonces, si no alcanzamos una masa crítica de docentes, de adultos que participan en ella, pues no tendrá mucho valor. El valor se irá incrementando a medida que sumamos personas al proyecto. Entonces, ese es mi objetivo hoy, darosla a conocer, que veáis las posibilidades que tiene, que son muchas, y convenceros para que tengáis un rol activo en ella y en su discusión. Bueno, Joaquín ha descrito qué es una comunidad de aprendizaje, cómo se trabaja en ella. Yo voy a dar una pincelada un poquito, más que nada eso, para dejaros aquí evangelizados, de qué es el camino para la formación y para el desarrollo profesional de los docentes. Así lo veo tan claro que no tengo otro remedio que venderoslo así. Os voy a enseñar algunos ejemplos de comunidades. Diréis, joli, pues en mi comunidad hay otra estupenda y no la has mencionado. Pues porque no la conocemos. Ese es otro de los objetivos de crear una comunidad, que conozcamos lo que hay. Y ya por último os voy a presentar Epale, no es una presentación de regístrate aquí y haz esto, sino que veáis las posibilidades que tiene, qué funcionalidad tiene. Porque algunos la conoceréis probablemente como blog, se publican artículos, otros la conocéis como herramienta para la búsqueda de socios, para proyectos europeos, pero hace muchas cosas, esas y otras más. Va a ser el único teórico que os cuente ahora. ¿Qué es comunidad? Pues dice la RAE que es un conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes. A mí esta definición se me queda un poco corta, porque aquí estamos todos unidos por un interés común y sin embargo no somos comunidad. A la una y media nos vamos, cada uno a lo nuestro, y como no organicemos algo, aquí se queda. Esto no es una comunidad, es algo puntual. Pasamos al siguiente nivel de definición, vamos a decir de aprendizaje. Pues citando a un tal Joaquín Gairín, lo tiene escrito en algún sitio, es una definición larga, pero no sobre ninguna palabra. La podemos definir como una agrupación de personas que se organiza para algo, con un objetivo, para construir e involucrarse en un proyecto, en este caso educativo y cultural propio, y lo de propio es importante, no viene de fuera, viene de dentro, que aprende a través del trabajo colaborativo y solidario. Es decir, aprende no de un experto que viene y te ilumina, aprende mientras trabaja, aprende del día a día, del hacer, y de una forma cooperativa y solidaria. Lo que os he empezado diciendo, tendrá sentido en la medida en que todos aportemos. Aportemos, ¿de acuerdo? Y aportar no solo aportar información, aportar conocimiento, es aportar debate, aportar crítica, aportar ideas, aportar liderazgo. A través de un modelo de formación más abierto, participativo y flexible que los modelos más tradicionales. Yo ahí me permitiría añadirle una palabra más, que sería más horizontal. Para mí eso es fundamental. Es una comunidad que va a crecer en la medida en la que todos tengamos un clima de confianza, en el que sintamos que nuestro conocimiento importa, nuestra opinión importa y la podemos expresar libremente. Os voy a poner un ejemplo. Si formamos una comunidad de aprendizaje en la que está la subdirectora general, está un catedrático, estoy yo profesor de un centro y tal, yo tengo que sentirme capaz de hablarles de tú a tú y de que mis ideas cuenten, porque es que la realidad es esa. Cada uno vamos a aportar conocimientos y valores en un plano diferente y tenemos que estar en la disposición de poder expresarlo. De ahí la importancia de la horizontalidad. En las comunidades para mí eso es importante. Habrá roles que pueden variar. Yo hoy soy coordinador, pero mañana soy, pero desde la horizontalidad. Y para terminar la definición, virtual. Yo he dado formación en tecnología en muchos años y he pasado los primeros momentos en los que casi casi me tenía que defender cuando venía a vender algo virtual, porque la gente me decía, bueno, ya sabéis la evolución que hemos vivido en los últimos años. A llegar a, por ejemplo, ayer en la charla de Olga, que todos conocíais un montón de herramientas y demás. Aún así, solamente un pequeño apunte. Muchas veces vemos lo virtual y lo online como un sucedáneo de lo otro. Bueno, pues me he apuntado un cursillo online de algo. No, no es un sustituto, no es ni mejor ni peor. Es otra dimensión. Y bien utilizado, expande las posibilidades. Esto es una frase que ha circulado mucho por ahí, que hemos dicho muchos durante muchos años, cuando empezamos a movernos en redes sociales y demás. Y es que Internet te permite formar parte de un claustro mucho mayor y mejor que el tuyo. Habrá algunos que estéis en los centros, en los que estéis muy unidos y tenéis un claustro equipo en el que funcionáis. Qué suerte, enhorabuena. Ojalá un día sean todos así, ¿no? Pero muchas veces el profesor está en un centro en el que no hay... No tiene ese claustro con el que desarrollaría sus ideas. Lo virtual, las comunidades que van más allá, nos permite encontrar esos compañeros que por intereses, por motivación, por lo que sea, son mi dream team, son mi claustro ideal. Lo puedo tener como complementario a lo que tengo en mi claustro presencial. Además, ese lo voy a hacer a mi medida. Ya sabéis, como las redes sociales, que al final acabamos construyendo una burbujita en lo malo y en lo bueno. Lo bueno es que a mí, yo soy un apasionado del aprendizaje y servicio, me interesa el aprendizaje y servicio, y voy a encontrar mi comunidad de docentes, de adultos interesados en el aprendizaje y servicio. Lo puedo hacer tan concreto como quiera o tan amplio como quiera. Yo quiero conocer cómo lo hacen en el resto de Europa y de ahí, dentro de unos años, sacaré unas conclusiones y lo llevaré a cabo. La comunidad puede ser muy grande y abierta o puede ser muy pequeña y concreta. ¿Por qué formar parte de una comunidad? Decía Joaquín, nosotros les pedíamos 15 minutos a la semana. Ese es el tema, es decir, si vivimos esto como una cosa extra, aparte de todas las cosas que hago, ahora me voy a involucrar en una comunidad. Hay muchas formas de participar, muchos grados de compromiso, pero sobre todo creo que nos involucramos en las cosas cuando vemos que nos da una retribución. Es decir, cuando yo obtengo algo. Hay gente, de hecho, que es muy solidaria y que da, 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 pero generalmente en nuestro día a día interaccionamos y buscamos, digamos, participamos en las cosas que me van a aportar, porque si no, trabajar por trabajar, ¿para qué? ¿Qué aportan las comunidades de aprendizaje? Pues un modelo de formación diferente, horizontal, abierto, basado en el aprender haciendo, pero también un reconocimiento. Desde ayer que llevo por aquí he escuchado no sé a cuántas personas decir, sí, sí, yo he visto algo en Nepal, pero eso no es nada comparado con lo que yo hago en mi centro. Pues seguramente tengas razón, pero es que no conozco lo que se hace en tu centro. Probablemente esa maravilla que estáis haciendo no ha sido reconocida, porque no se conoce, es así. Entonces, tanto las redes sociales y algo más maduro, más profesional, que es una comunidad de aprendizaje, va a permitir también eso, el reconocimiento. Y diréis, ¿el reconocimiento para qué? Pues para muchas cosas. Primero porque lo necesitamos como ser humano ser reconocidos en nuestro trabajo. Está muy bien que te felicite tu compañero de al lado, pero también está bien que te felicite el asesor de adultos de tu comunidad autónoma. También está bien que te inviten como ponente a un curso en la WIP a contar tu experiencia. Todo eso solo es posible cuando tu experiencia se conoce y se difunde y llega a los que formamos parte de esta comunidad. Entonces, formar parte por dos cosas. Por aprender de otra manera, que yo creo que es mucho más humana y mucho más eficiente, y por conseguir un reconocimiento, que además es bueno porque lo que yo difundo, que es bueno y demás, ilumina a otros. Otros lo copian, otros les inspira, etc. El aprender haciendo, yo no sé cómo lo veis. Yo en las primeras formaciones que hice hace ya, no sé, en 2005 por ahí, ya empecé hablando del aprender haciendo. Hay distintos grados, podemos teorizar todo lo que queráis, pero lo que está claro es que al ser un buen profesor, se aprende siendo profesor. Tú tendrás tu titulación, tendrás tus cursos de formación, tienes tu entorno. Yo a lo mejor soy una profesora excelente en un barrio determinado de Madrid y resulta que me transfieren a Algeciras y allí me tendría que replantear, tendría que aprender otras cosas. Es decir, ese bagaje que decíamos del día a día de lo profesional es muy válido. Y también es aprendizaje, es conocimiento y hay que sistematizarlo, hay que compartirlo. Eso solamente es posible si nos planteamos nuestro desarrollo profesional y nuestra formación como algo mucho más extenso que mi currículo, digamos, y en el plano temporal. Vamos a pasar por muchos destinos profesionales, vamos a pasar por muchas motivaciones diferentes, pero estamos construyendo al final un conocimiento y si somos capaces de construir un conocimiento no solo personal sino de grupo, pues la educación estará avanzando. Es lo que decía Joaquín en su ponencia también, que hay gente que pasa por la vida y hay gente por la que no pasa la vida. Pues las instituciones son igual. Las instituciones, el modelo que conocemos, yo la primera vez que entré en un instituto como profesora me quedé sorprendida porque era exactamente igual al que yo había pisado como alumna y no tardé muchos años en cambiar de rol. Las instituciones no han cambiado. Puede haber centros que de ser un centro marginal llega de repente un equipo directivo potente, cambia ese centro, se va ese equipo directivo y decae. Es decir, el conocimiento, lo que forma ese centro tiene que ser más allá que las personas que lo componen. Tiene que entretejerse algo asociado al centro y a la institución. Objetivo, es decir, si nos vamos a involucrar en algo nuevo, en una comunidad, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues está claro, ¿no? Mejorar nuestras prácticas educativas, mejorar nuestros centros. Ya sabemos que no hay una receta. Las recetas no son, vamos a darle un iPad a cada alumno que venga a nuestra clase, vamos a dotar el centro, hombre, eso ayuda, vamos a decir que no. Los recursos materiales son muy necesarios. Pero no va a ser un cambio fundamental. El cambio fundamental será cuando tengamos unos centros en los que nuestros claustros trabajen como un equipo y desarrollen una política a largo plazo. Va a ser un mosaico de buenas prácticas educativas que vamos a ir acumulando a base de ensayos, errores, trabajos, sobre todo de mucha reflexión personal, pero también cooperativa. Y a esto precisamente da respuesta una comunidad de aprendizaje. Os voy a mostrar algunos ejemplos que además de la casualidad que hablando con gente por aquí, pues hay gente que puede hablar de ellos. ¿Cuántos de los que estáis aquí conocéis Epalé? Madre mía, es obro, ya lo conocía. ¿Conocéis por ejemplo F-adultos en Facebook y Twitter? Levantad la mano por favor para hacer una idea. Ah, bueno, antes, antes, antes de estas jornadas. Bueno, para los que no lo conocéis o no lo habéis visto antes. Esto es una, no sé si llamarle comunidad de aprendizaje, no sé Joaquín qué tendrías que decir. Bueno, digamos que en las redes sociales generalistas surgen grupos y de todo tipo. Pues en Facebook hay muchas chorradas, ¿verdad? Pero también hay grupos profesionales. Yo diría que es la red más utilizada a nivel profesional por los docentes. Pues hay un grupo que se llama Comunidad de docentes de educación para personas adultas, que tienen un grupo, no sé, tienen muchísimos participantes, creo que tienen 3.000 y pico en Facebook y 1.700 en Twitter. En Twitter para seguirles se sigue o bien su cuenta de arroba F-adultos o bien la etiqueta, es decir, si vosotros queréis formar parte de esta red, es tan fácil como cada vez que publico algo que creo que va a interesar al resto, lo etiqueto hashtag, ¿cómo se dice? Etiqueta F-adultos. Y ya me aseguro que todo el mundo que sigue esa, es una forma informal, orgánica, de, bueno, de por lo menos de tener ahí un punto, digamos, donde buscar información. Ahora que lo conocéis, seguramente cuando os metáis en Facebook, a lo mejor tenéis curiosidad y empecéis a seguir este grupo y en vuestro, en vuestro, ¿cómo se dice?, en vuestro muro de Facebook os empezarán a salir las noticias que la gente está publicando en este grupo. Si os interesa y le veis utilidad, seguiréis ahí, si os abruma, os lo quitaréis y seguiréis mirando otras cosas, ¿no? Es informal, entros, algo, pero probablemente os aporten cosas. ¿Algún proyecto? Mira, por ejemplo, en Castilla y La Mancha, hasta desde el año pasado, el proyecto Observa y Transforma, ¿lo conocéis alguno? Pues es lo que pasa, que no conocemos casi ni lo que hay en nuestra propia comunidad. Esto está dirigido desde el Centro Regional de Formación del Profesorado y se lo han planteado como, tiene como finalidad el que unos docentes aprendan de otros. Hay visitas de unos centros a otros, porque muchas veces hablamos de Erasmus, de irnos fuera, pero sin embargo, no sé si os ha pasado, a mí sí me ha pasado en algún centro, de que llega un profesor nuevo y le dice a alguien de su departamento, oye, ¿puedo entrar en tu clase a ver cómo lo haces? A ver, y muchas veces le dicen que no. Muchas veces no se abren las puertas de ese aula, no se enseña. Eso es malo, eso es malo. Hay muchas iniciativas, no sé si acordáis de Bill Gates, la Fundación de Bill y Melinda Gates, tuvieron una fundación, tienen una fundación y hubo un proyecto a lo largo de estos años que iba de eso, de grabarse en clase, de facilitar la entrada en clases de otros, para ver lo que hace bien, lo que hace mal, lo que puedo aprovechar. Bueno, pues en Castilla-La Mancha tienen este proyecto en marcha, ahí os dejo el enlace para que lo consultéis. Lo hemos publicado, todos estos enlaces que os voy a poner aquí abajo, son artículos de PADRE en el que hemos hablado de ello. Seminario Intercentro en Canarias, que por aquí había una compañera que me acaba de decir ahora mismo que ya participa, así que a lo mejor os lo puede explicar un poquito ella. Es una iniciativa de la consejería en Canarias. ¿Los quieres contar un poquito, así muy brevemente? Bueno, desde el 2005 se lleva desarrollando en Canarias para… Claro, esto surgió en principio porque los profesorados que estábamos en los centros de adultos no podíamos asistir a los CEP a formarnos por la tarde, porque era nuestro horario. Entonces se creó, crearon lo del Seminario Intercentro. Entonces el Seminario Intercentro es obligatorio para todos los profesorados que están adultos, y normalmente se realizan las jornadas de los viernes a lo largo del curso, pues, seis o siete sesiones. Estos tres últimos años ha sido más… O sea, los propios centros son los que han decidido lo que quieren hacer, porque antes yo recuerdo 2007, 2008, que decía, bueno, era una parte que era en línea y tenías que aprender por el Hopoteito, el Prexi, todas esas herramientas, ¿no? Entonces ahora no, ahora es el trabajo colaborativo, eso se publica en boletín y sale todos los años, y es obligatorio para todos los profesorados. Entonces, por zonas, se dividen nueve zonas, en este caso, porque depende por los centros que hay en Canarias. A nosotros, por ejemplo, yo que es de Lanzarote, nos toca coordinar con Fuerteventura, que hay dos centros, y en Las Palmas o en Gran Canaria, como es más grande, pues, hay cuatro o cinco zonas. Y luego, al final, nos conectamos por videoconferencia, entonces cada centro trabaja lo que tenga que trabajar, lo que se haya acordado. Y luego, en la exposición final, sí vamos todos a, o bien a Las Palmas, o bien a Tenerife, una de las provincias que nos corresponda, a exponer lo que se ha hecho. En este caso, por ejemplo, nosotros en Lanzarote, lo que hicimos fue el programa Lanzarote y Fuerteventura enseñen, porque tiene que haber algún elemento común, aunque, por ejemplo, Fuerteventura eligió la realización de materiales, este curso, y nosotros elegimos el proyecto en colaboración, como era el centenario de César Manrique, pues, veíamos lógico de hacer eso. Bueno, se había dicho desde septiembre que el centenario fue en abril. Por entonces, nosotros lo que hicimos fue diseñar una situación de aprendizaje sobre, de todos los ámbitos, trabajar los tres ámbitos de la educación de adultos, para todos los grupos, o sea, y para todo el centro. Y lo titulamos en la situación de aprendizaje, el microcosmo del arte de César Manrique. Y la verdad, ahí luego se hizo un video final de todo eso. Y Fuerteventura, entonces Fuerteventura, como hizo la elaboración de materiales, lo que conectó en el ámbito de sociales con el ámbito de matemáticas, porque era trabajar, por ejemplo, la geometría a través de las figuras de César Manrique, y entonces ellos conectaron algo con lo nuestro. Y así en todos los centros de Canarias. Me decía antes la compañera, te voy a enseñar el video que hemos hecho de este proyecto, que el proyecto es súper interesante. Yo aquí os dejo el enlace a la memoria del proyecto, porque yo los videos no los conocía. Sí, están todos colgados. Bueno, si tú tienes acceso, ponela a esto. Volvemos otra vez a lo mismo. Hay mucha, lo que se llama en telecomunicación es fibra oscura. Se hizo, no sé, en su tiempo, se enterró mucha fibra, pero luego no se conectaba. Hay mucho conocimiento oscuro. Están esos videos, pero no los publicamos. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde ir a buscarlos. El sitio ideal para ellos es el palo, por ejemplo. Mira, me comenta aquí, me pregunta una compañera que si es obligatorio para los profesores. Allí en Canarias es obligatorio, o sea, porque esto ha llevado mucho trabajo. Yo en su momento también fui jefe de estudio y yo recuerdo en el 2006, que los profesores decían, yo recuerdo ir a una reunión a Las Palmas y yo venía en el avión y digo, ¿qué le digo yo ahora en Lanzarote? Yo los cogí un viernes y fuimos al aula porque había que hacer una parte en línea y decían ellos, cuando no manejaban ni el ordenador, esos callarros, yo no voy a aprender esos callarros. Y hoy son más técnicos que yo en informática. Entonces, ahí sí lo obliga a todo el profesorado. Hay cierta actitud que el profesorado que viene de nuevo, ah, yo no tengo que hacer eso. Pero es obligatorio para todo el profesorado que está en adultos. Tiene que asistir, aunque no haga nada. Pero en la mañana esa tiene que estar allí y conectado con videoconferencia y eso. Eso sí. Aparecerán esos vídeos en el palo. En la Comunidad de Madrid, ya lo mencionaron ayer, visteis lo de Mapatik, cada año hacen una cosa diferente. Este último año han hecho la Gincana Intercepta. Además, cada año participan más centros. Este año han participado, creo que eran, ¿cuánto? 18 centros. Participaste en uno de ellos, ¿verdad? Y Graciela, que habló ayer, también. Es decir, esto va a más. ¿Y por qué va a más? Pues porque gusta al que participa, porque le sacas un rendimiento. ¿Es un esfuerzo extra? Pues probablemente, pero es algo que hago y no estoy mirando el reloj cuando acabo. Es algo en lo que estoy involucrada, a mis alumnos les gusta y yo salgo satisfecho y le dedico un esfuerzo y por eso va a más. Porque este trabajo de comunidad que nos gestionamos entre nosotros de forma horizontal, decía la compañía, el primer año no funcionó, nos decían lo que teníamos que hacer, ahora sí, ahora planteamos nosotros nuestro proyecto. Pues eso funciona muy bien. Esta está organizada en horizontal desde unos profesores, centros de cepas, que si les ocurre esta idea, con liderazgo la llevan adelante. Y ahora sí, vamos a hablar de EPAL. EPAL es la comunidad de aprendizaje electrónica virtual. Le he quitado la palabra porque me parece que eso como que realmente no afecta mucho a la definición. Y aquí hay otra cosa, profesionales de la educación de adultos. Ya sabéis que este modelo que tenemos en España, de que los centros de adultos y los docentes están incluidos en el sistema del ministerio y demás, no es la habitual en el resto de Europa. En Europa, por ejemplo, se habla de proveedores de formación de adultos. Pueden ser cosas desde los ayuntamientos, pueden ser ONGs, pueden ser empresas, es decir, la estructura es muy diversa. Aquí en España, pues estamos los docentes, estamos los centros de alumnos, pero también hay muchas ONGs que trabajan con los mismos colectivos que nosotros. Creo que en algún momento se ha hablado aquí de los premios Miguel Hernández, que premian las mejores iniciativas en educación de adultos y varios de los finalistas de este año y el ganador involucraban el proyecto a un CEPA y a una ONG. El que ha ganado el premio este año además era de instituciones penitenciarias. Era un proyecto llevado a cabo por un CEPA y por un colectivo de maestros jubilados, se llaman APROBI, muy activo en Granada, que ha llevado a cabo este proyecto. Es decir, es un factor que yo creo que es diferenciador de otros niveles educativos y es súper interesante el meter este factor fuera de nuestro centro, que pueden ser ONGs, pueden ser cualquier... El abrirnos, digamos, al barrio o a la ciudad donde estemos. Probablemente los proyectos que hagamos en Ceuta tengan necesidad de un componente que no tiene nada que ver con un proyecto que hagamos aquí en la Sierra de Madrid, pero podemos contar con ello. Ayer os hablaron de aprendizaje y servicio, para mí es interesantísimo y muy aplicable en educación de adultos, pues en una plataforma como Epale, por ejemplo, tiene cabida. Si conocéis eTuning, que también habéis hablado estos días, esa, por ejemplo, está cerrada a centros educativos. Si no perteneces a un centro y no te autoriza el director de tu centro, no puedes participar. Epale está abierto a todo el que trabaje con alumnos. Con lo cual, se pueden establecer asociaciones con otro tipo de instituciones que pueden ser muy enriquecedoras para los proyectos y para los centros. Como os digo, he dado muchos años en formación en tecnologías y siempre tengo preparada la defensa antes de que me ataque. En el tema de las redes sociales, que muchos somos, no sé, tan críticos, decir, bueno, y ahora otra, si yo ya sigo F-adulto, si ahora que me, otra más, pues que al final no encuentras nada porque está en todas partes. Pues precisamente, Epale, creo que puede ser interesante en el punto de centralizar. No sois tanto los profesores de adultos, si hiciéramos una red de secundaria, pues diría, eso es, pero bueno, en adultos no hay tantos docentes y yo creo que todos apreciaríamos el tener un sitio de referencia al que ir a mirar. Todos somos hormiguitas trabajadoras y a lo mejor tenemos una hora libre y buscamos el blog de fulanito que me han dicho que está bien, me ha apuntado en el curso de la web, pero luego se me olvida, luego no lo tengo a mano o luego fulanito escribe otra cosa que no me interesa. Pues igual que en esa hora libre a lo mejor consultáis el periódico un ratito y luego decís a ver qué están diciendo en Epale y ahí tenéis la seguridad de que solo se habla de adultos, solo se habla de aprendizaje en el largo de la vida y vais a encontrar muchos subtemas pero todos relacionados con lo mismo y todos han pasado un filtro, es decir, ahora vamos a hablar de ello, ¿quién puede publicar en Epale? Todo el mundo puede publicar en Epale pero desde el Servicio Nacional hacemos una moderación, es decir, no se va a publicar cualquier cosa, van a ser artículos que aporten interés, que están con los datos necesarios y tienen un mínimo de calidad que yo creo que también es agradable, cuando andamos saltando de un sitio a otro, pues encontrar un sitio que de forma fácil pueda encontrar información que sé que me va a interesar y que está siempre ahí. ¿Qué ofrece Epale? Pues ofrece publicaciones, ofrece comunidades y espacios que hasta ahora no se están utilizando aquí en España, en otros países sí. Las comunidades son, yo no diría como un Moodle, son más bien como un foro, pueden ser privadas o públicas y pueden tener la utilidad que queráis. Pueden servir, por ejemplo, para organizar un proyecto Erasmus Plus con los otros dos centros que participan en él, puede ser para los profesores de mi centro y el de al lado porque estamos haciendo una asociación, puede ser para lo que vosotros queráis. Igual que los artículos se moderan, se aprueban, pero en principio cualquiera lo podemos dar de alta y trabajar en ellas. Ya os digo que a día de hoy hay prácticamente nada aquí en España, no estamos utilizando esta funcionalidad y deberíamos empezar a hacerlo porque es muy útil. Tenemos publicaciones que ahora vamos a ver y tenemos también una herramienta de búsqueda de socios para Erasmus Plus. No es la única, hay más, ya sabéis que podéis buscar socios a través de eTwinning, lo que pasa que de adultos hay poco allí. Podéis buscar en la propia plataforma de Erasmus Plus, pero de adultos hay una parte limitada ahí y en Epale solamente hay centros de adultos buscando. Es decir, es un caladero pequeñito para vosotros específicos. Tiene movimiento por nuestra parte aquí de organizaciones españolas pues tampoco hay mucho, pero que se puede crecer en ese sentido. Pero a nivel europeo pues ya os contaré ahora hay casi 50.000 personas inscritas en Epale. Es decir, hay mucha posibilidad de encontrar lo que yo estoy buscando sea lo que sea. y este él nos lo va a explicar muy bien. de cómo financiar actuaciones en educación de adultos, espacios globales para compartir experiencias y para aprender de las diferencias entre países o buscar nuevas fórmulas para ayudar a los adultos en su formación. Son sólo algunos de los grandes retos a los que se enfrenta este sector a nivel europeo y que tú, como profesional, conoces mejor. su desafío de estas características requiere una gran solución. Por eso quiero presentarte Epale, el mayor punto de encuentro de los profesionales de la educación de adultos de toda Europa. Bueno, lo único. Esta plataforma abierta cuenta con miles de usuarios y subiendo reúne todo tipo de información e interés para profesionales referente a la educación de adultos entre tres países de la Unión Europea traducido a seis idiomas principales lo que la convierte en escaparate y referencia del sector tanto a nivel nacional como europeo. Pero, ¿cuál es la clave del éxito de PAN? Pues la participación y la colaboración de los miembros lo que hace posible poder compartir experiencias y buenas prácticas, actualizar nuestra formación con las últimas tendencias del sector, acceder a un amplio banco de recursos y estar en contacto con otros profesionales y agentes implicados en la educación de adultos en Europa a través de foros, eventos, debates a escala para europea, comunidades en prácticas y espacios colaborativos. Además, PAN te ofrece una herramienta única de búsqueda de socios para tus futuros proyectos y poder así grabar relaciones profesionales con ellos. Ha llegado el momento de conocer un poco más en detalle las funcionalidades de la herramienta empezando por la sección de recursos. Ateniendo a esta sección podemos consultar los recursos colgados en la plataforma, buscar alguno en concreto a través de la herramienta de búsqueda o proponer un nuevo recurso. En la sección Blog podemos acceder a entradas existentes de interés, participar con aportaciones propias y proponer una nueva entrada. En Buscar Socios podemos inscribir a nuestra institución como interesada de buscar socios para futuros proyectos europeos entrando en la sección Añada su asociación y posteriormente Añada su solicitud de asociación o solicitar asociarnos a otras instituciones que buscan socios para sus proyectos. Además, podemos solicitar un espacio colaborativo privado donde debatir características, forma, actividades excepcionales del futuro proyecto. A través del icono Eventos Accedemos al calendario de acontecimientos de toda la comunidad educativa de EPAN que podemos filtrarlos en base a diferentes criterios de búsqueda además de proponer uno nuevo en la sección de Recomendar un evento y clicando en la pestaña Noticias Podrás consultar todas las publicaciones además de proponer la incorporación de una nueva noticia a la sección de Recomendar un evento. Todo esto es solo una parte de lo que la plataforma EPAN le ofrece gracias a la colaboración de todos los profesionales de la educación y adultos. Así que entra, regístrate a través de la sección UIRSE o la de UIRSE y a nosotros y participa. Entre todos hacemos que el PAN siga creciendo. Bueno, un solo apunte. El vídeo está muy enfocado a la dimensión europea de EPANE. EPANE puede ser eso pero lo que os decía al principio también puede ser la comunidad de intercentros de mi comunidad autónoma o puede ser por interés puede ser espacio para hablar de instituciones penitenciarias y educación puede ser puede tener las dos dimensiones. Nosotros desde la plataforma ahora vais a ver lo que estamos publicando últimamente casi todo el contenido tiene más que ver con acercarnos a lo que se están haciendo las comunidades autónomas y ponerlo en común que la otra dimensión europea. Habéis visto que hay varias secciones me voy a centrar en estas tres. La sección blog artículos de opinión o no pero sobre todo está fenomenal para compartir buenas prácticas compartir experiencias no tienen por qué ser buenas prácticas a lo mejor es muy interesante decir yo lo daba todo por la gamificación y que me ha salido por esto por esto por esto de eso se aprende mucho también no solamente buena práctica en noticias pues noticias referentes a convocatorias por ejemplo de pruebas de acceso a ciclos formativos en fin esas cosas que les interesan a nuestros alumnos y las que tenemos que estar un poco al día recursos otra vez lo mismo hay recursos en Procomun hay recursos en muchas plataformas los que tenemos aquí son solamente de adultos ¿de acuerdo? ¿quién está publicando ahora mismo en e-pale? ahora os enseño si queréis cuando acabe la presentación os enseño lo último que estamos publicando en el momento que te registras en e-pale te llega mensualmente te va a llegar mensualmente un boletín con una selección de los artículos que nos parece pues por lo que sea por coinciden con el foco europeo de ese mes o por lo que sea le damos más más importancia con lo cual si no has tenido esa hora libre en el centro para entrar un poco a ver qué hay pues cada mes te llega un recordatorio y te puedes entrar y echar un vistazo visto desde el otro punto de vista si yo he hecho un proyecto con una radio estupenda en mi centro y no sé qué pues le va a llegar a 3.000 registrados que tenemos en España el mes que viene cuando la publiquemos en e-pale es una forma de discusión potente ahora mismo estamos publicando en e-pale primero pues los servicios el servicio de apoyo central y el nacional que somos nosotros en la subdirección de orientación y aprendizaje a lo largo de la vida nosotros publicamos Europa publica cosas de Europa nosotros publicamos a veces traducciones de lo que está cuando nos parece importante interesante casi siempre pues publicamos algunos artículos los traducimos y los publicamos para que estén en castellano publicamos también no sé información que nosotros generamos bueno ya me echaréis ahí un vistazo publicamos pero el grueso no viene de lo que nosotros publicamos es decir nosotros no somos un generador de contenidos somos un dinamizador de la comunidad de ahí otra vez más que es tan importante que cuanto más participemos más contenido de calidad interesante habrá usuarios registrados es decir vosotros mañana mismo registráis y publicáis un artículo pues ya estáis estáis ahí quiero decir podéis publicar con esta con esta pequeña salvaguarda que es que no se os va a publicar inmediatamente porque tiene que pasar por una moderación que suele ser ágil en uno o dos días lo tenéis pero no es inmediato como el muro de Facebook que si me ocurre algo le doy y sale no funciona así escribís un artículo esperáis y luego os informaremos de que sea de que sea publicado o lo veréis publicado directamente y luego este año el gran avance de Pale que ya habéis oído que somos jovencísimos lleva dos años en funcionamiento el gran avance de este año ha sido el lanzamiento de la red de embajadores seguro que el término ya os es familiar porque hay embajadores y twinning hay embajadores ¿qué es un embajador? es una persona que se... ¿qué es un embajador? Carmen 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 es la embajadora Eugenia perdóname Eugenia es la embajadora es la embajadora de Pale aquí se trata de digamos de hacer como de conexión entre en este caso el Servicio Nacional de Apoyo y las comunidades autónomas para darle difusión a la plataforma en nuestro entorno más próximo y estar en contacto con todas aquellas iniciativas recursos o actividades que nos parece que pueden ser un aporte al trabajo en educación de personas adultas entonces hacemos un poco esa labor de como un embajador habla de o representa su país de alguna manera nosotros hacemos esa labor de darle difusión a lo que en la educación de adultos se hace en nuestra cuidad de autónoma por ejemplo quien mejor que Eugenia para difundir lo que Calidrama nos contó el lunes recordáis que ella ella puede poner en el contexto de normativo en el contexto de las necesidades de la población adulta cántabra y además ha sido testigo directo de como este centro de adultos transmitió su experiencia aquí el lunes por la tarde pues ella tiene total libertad para articular una noticia y ponerla a disposición de toda la comunidad porque ella es embajadora en cada comunidad autónoma hay un embajador en cada comunidad pero va a crecer es la primera fase este año ¿dónde está el listado de embajadores? ¿dónde está el listado de embajadores? está está en la propia plataforma pero no está muy visible no está muy visible porque hay mucha movilidad ya sabéis lo que la situación en la que estamos ahora política con lo cual cambian muchos equipos en las consejerías y demás y en este momento pues está cambiando mucha persona os defino un poco mejor el rol del embajador porque finalmente estéis invitados a serlo también es decir esto lo de red horizontal y abierta empapa todo embajadores a diferencia de mi twinning por ejemplo aquí se ha optado por otra estrategia y es que vale es tan joven que no conseguíamos publicaciones no conseguíamos que nos llegara y se optó por hacer o proponer como embajadores a asesores en las consejerías de educación relacionados con adultos y demás entonces además de difundir EPAL en las comunidades ellos son los que conocen lo que está pasando en sus comunidades porque están un poco en el centro de ello y nos hacen llegar artículos es decir si la de Caligrama no nos escribe un artículo pues a lo mejor quien sea el representante de esa comunidad tomará nota y lo escribirá o cuando pasen estas jornadas en septiembre se acordará le llamará y le dirá oye porque no difundimos esto que te interesa difundirlo y a nosotros nos interesa que los demás lo vean es decir hacen esa doble labor de difusión de EPAL pero también de difundir a donde nosotros nos llegamos como ministerio no podemos llegar a vuestros centros ellos nos lo envían a nosotros llegará un momento en el que no sean necesarios los embajadores llegará otra fase en la que como es en ITUINI los embajadores sean pues profesores muy interesados que tiran mucho del carro ya tenemos algunos así no todos son asesores hay algún director de ECEPA y algún profesor que sean los que hagan un poco de catalizador en su zona y vamos a crecer está previsto que haya más de uno esto es un piloto es el primer año y además España es en muchas cosas diferente a los países de nuestro entorno entonces nosotros tenemos esta organización por comunidades autónomas somos un país muy grande entonces nuestra red obviamente va a ser diferente a la que vayan a tener en Portugal o a la que vayan a tener en otros países por todo por estructura y por tamaño pero que sepáis que este lleva en funcionamiento unos cuatro meses está funcionando fenomenal ahora vais a ver un poco los artículos que están publicando y esto va a crecer esto va a crecer búsqueda de socios bueno ya os lo he comentado antes bueno en este punto a lo mejor ya casi os he convencido ¿no? de que Pale hay que estar ahí y hay que participar bueno pues como buena comunidad hay muchos roles y se puede participar de muchas maneras diferentes se pueden involucrar un poco mucho muchísimo en el nivel que cada uno quiera y le sea interesante para él podemos hablar de un primer nivel en el que podemos ver en Pale pues como un escaparate fantástico es un escaparate una joyería todo lo que hay dentro da gusto verlo es una forma de fijaos os da un escaparate en la Gran Vía para que pongáis vuestra revista escolar para que pongáis vuestra radio para que pongáis lo que sea y lo van a ver profesores de toda España y de toda Europa es decir publico o leo es otra forma de participar a lo mejor no estoy en disposición por mi situación este año en el centro por mi experiencia por lo que sea pero es que quiero leer lo que publican otros porque estoy aprendiendo todo eso ese tipo de participación es muy válida hay un nivel un poco más allá puedo ver en Pale como un bar un bar estupendo en el que voy a interaccionar no solamente publico y leo sino que además comento debato y me pongo en contacto con otros con los que me interesa hablar es sorprendente porque los españoles somos súper activos por detrás de Brasil el país más activo en redes sociales todo lo comentamos todo lo opinamos pues en Pale no en Pale no opinamos nada en la barra lateral os voy a enseñar la página están los debates más activos que son los artículos en los que hay más comentarios en los que hay más conversación asociada los españoles no hay es una cosa muy curiosa y eso es fruto de que todavía no tenemos una masa crítica de funcionamiento todavía no hemos llegado a un número suficiente de personas pero vamos está claro que va a ser así porque en todas las redes sociales opinamos muchísimo esta no iba a ser menos lo digo un poco como chascarillo pero en realidad es un valor es un valor grande yo publico mi artículo me veo reconocida pero si es que encima me escribe alguien y me dice jolín que fantástico ¿me puedo poner en contacto contigo que yo quiero hacer algo parecido? o te contesta y te dice ¿nos te ha ocurrido hacer esto otro más? porque nosotros hicimos ahí en ese debate en esa conversación hay un valor añadido muy potente y podemos llegar a un tercer nivel que es el de la obra de construcción y es que una vez que estamos dentro no solo leemos no solo publicamos no solo debatimos sino que nos organizamos para hacer un proyecto para conseguir algo ya sea un proyecto Erasmus Plus ya sea un proyecto Intercentro en mi comunidad autónoma ya sea lo que sea pero hacer algo de lo que derive un producto intelectual un algo hemos visto antes en el vídeo que vale ofrece comunidades de lo llama comunidades de práctica o espacios de colaboración según sean públicos o privados unos van más orientados al debate y otros a la gestión pues para hacer un Erasmus Plus puede ser una plataforma al igual que en iTunes no os pedimos que lo seáis como bueno podéis usar la plataforma que queréis para organizaros y de hecho las hay mucho más eficientes ya conoceréis un montón de herramientas de trabajo colaborativo pero también la tenéis ahí si la queréis es una posibilidad hay mucha gente que dice por ejemplo pues yo no ni estoy ni quiero estar en Facebook ni estoy ni quiero estar en Google no sé cuántos y tal yo tengo una cosa cerrada y con una cierta seguridad bueno pues aquí tenéis esos espacios para trabajar y ahora y ahora qué ya estáis convencidos ya sabéis dónde está iTunes oye perdón iTunes es que trabajo un tres años de iTunes ya sabéis dónde está el panel y ahora qué hacemos cuál va a ser nuestro siguiente paso cuando nos vayamos de vacaciones y volvamos mañana no va a ser el siguiente paso pero en septiembre qué vamos a hacer con esto que hemos visto aquí con Epale pues os voy a proponer un esfuerzo final muy breve si queréis si no pues tampoco pasa nada y es os iba a proponer que hiciéramos en grupos de 5 muy rápido 10 minutos que pensárais cuál es la comunidad en la que vosotros queréis participar puede ser por temática yo quiero trabajar en aprendizaje y servicio o puede ser yo por metodología puede ser por temática yo quiero trabajar con prisiones yo quiero trabajar con inmigrantes yo quiero trabajar con mujeres inmigrantes lo que sea como vais a estar en grupos de 5 vas a tener que negociar habláis y tal y llegaréis a un acuerdo en el que la gente dirá yo en eso al final no voy a participar pero bueno os voy a pedir este pequeño esfuerzo en 10 minutos en un grupo de 5 que penséis la comunidad dentro de la comunidad que somos en Epale en la que os gustaría participar no se trata de hablar de soñar a mí no me gusta no me gusta soñar yo no sueño yo planifico entonces esto va a ser una va a ser no es una cosa final y a mí me gustaría no vamos a tomar nota y esto llegar a tan lejos como queráis es decir las ideas que vais a proponer ahora las voy a apuntar tengo vuestros correos para ponerme en contacto con vosotros y si queréis a la vuelta de verano las ponemos en práctica vamos a poner esas u otras yo creo que este es un sois un grupo de gente que sois perfectos para iniciar en un de las porque estáis interesados porque estáis aquí formándoos en julio en lugar de estar en otros sitios porque habéis hecho ya muchas cosas creando comunidad entonces vosotros seguís ideales para lanzar las primeras comunidades aquí en España hoy son 10 minutos es muy rápido después podemos hacer muchas más pero yo creo que a veces cuando tenemos el tiempo limitado y corto pues nos ponemos de acuerdo más rápido y salen ideas mejor una vez estos 10 minutos anotáis una idea por grupo no hace falta describirla mucho y después un representante de cada grupo en un minutito y medio dos minutitos la vende no la cuenta la vende ¿sabéis lo que es el editor speech? se utiliza muchas veces con alumnos y demás esa típica película americana en la que Will Smith que es un trabajador súper inteligente y motivado en una empresa se cruza con el directivo en el ascensor y sabe que tiene un minuto y medio para venderle algo ¿no? pues de eso se trata eso está muy bien se hacen muchas formaciones para pues vale yo tengo la idea yo estoy entusiasta pero yo tengo que llegar al claustro y tengo que convencer a mi director tengo que convencer a tal profesor que nunca quiera hacer nada bueno esa es la idea ¿no? 10 minutos nos ponemos de acuerdo en una idea de comunidad y luego la vendemos en un minutito yo las apunto y a la vuelta del verano vamos a ver cómo de lejos nos lleva a ver de forma de forma rapidita venga primer grupo un minuto convincente convincente de verdad si habéis llegado a algún acuerdo que no es nada fácil porque estáis al azar bueno pues nosotros os queremos vender una comunidad que lo que queremos es solucionar el problema de los menores que llegan a las escuelas de adultos entre 16 y 18 años pensamos que en el futuro cada vez llegarán más y también pensamos que tenemos que atenderlos de una forma muy diferente que es gente que necesita metodologías diferentes formación de profesorado y que vean un cambio muy radical de cuando han salido del instituto que no les ha ido bien y es o sea que vean que aquí será una escuela diferente aprender de manera diferente y que motivarlos para que quieran quedarse y bueno es un reto de futuro os animamos a todos a participar en nuestra comunidad yo yo te la esa te la compro la primera yo la compro nosotros en nuestro grupo hemos pensado en una comunidad de aprendizaje relacionada con el aprendizaje de servicio porque vemos que puede tener unas consecuencias muy variadas múltiples teníamos una preocupación por el tema de la visualización del centro hacia el exterior y cuando se llevan a cabo este tipo de actuaciones de aprendizaje de servicio tiene muchísima repercusión en prensa local en medios en redes en la comunidad educativa en el pueblo etcétera creemos que es muy válido para poner en marcha aprendizajes activos utilizar muchísimos recursos humanos el apoyo de las instituciones para este tipo de actuaciones va a estar ahí también constantemente creemos que también es positivo para la implicación la motivación del no abandono del alumnado también creemos que puede entrar por el envejecimiento activo en el caso de los alumnos más mayores del centro repetimos es una apertura también del centro hacia el exterior porque eso siempre va a ser muy positivo y también se pueden introducir muchas novedades metodológicas que evidentemente también es innovación o sea queremos que participéis en nuestra comunidad por todas estas cosas que hemos dicho esta la compro y la recompro porque esto ya es opinión personal mío aprendizaje de servicio es la metodología lo incluye todo trabajo por proyecto trabajo con aprendizaje con huellas social importantísimo la sociedad en la que estamos ahora conectado con el barrio que trabaja valores sociales y emocionales así que y esto es opinión no separe esto soy yo es la metodología la metodología nosotros nosotros hemos pensado en las personas con discapacidad es decir formar dos bloques una las que están escolarizadas en colegios de educación especial hasta 21 años y las otras por necesidad dar una respuesta a una necesidad social increíble que existe el colectivo de personas con discapacidad mayores de 21 años su salida directa suelen ser suelen ser los centros ocupacionales pero no nos olvidemos que hay una inmensa vulnerabilidad económica personas que han han perdido su vivienda etcétera etcétera y cuando estas personas con discapacidad ocupan una plaza en un centro ocupacional su familia pierde el tema económico lo que esté cobrando por dependencia que a veces para un entorno familiar 400 euros es muchísimo al mes entonces ese colectivo sí es necesario rescatarlo para educación de adultos y darle una respuesta educativa para que sus familias sigan manteniendo esa ayuda económica que en esos entornos es que es vital vital existe mucha miseria vulnerabilidad económica social va todo muy muy ligado entonces si si la plataforma pudiera conectar los colegios de educación especial las canteras desde luego este alumnado con discapacidad no son absentistas en absoluto en absoluto eso desde luego sí sí porque si la educación de adultos a partir de los 21 años no le da respuesta tristemente lo que hacen es echar kilos frente a la televisión tristemente es así eso es una realidad social también también te la compramos por atrás por atrás piden y a tu lado también perdona a tu lado bueno pues nosotros os vamos a ofrecer un producto magnífico en el cual nuestra comunidad se va a basar en la gestión de centros en definitiva un centro que es es la casa común en la cual convivimos equipo docente equipo directivo y alumnas y alumnos entonces el equipo docente el equipo directivo de común acuerdo en colaboración tiene que construir y para construir ese edificio lo que hacemos es recoger experiencias entre otras casas otras casitas que corresponden ese gran mapa urbanístico de centros que es el Estado Español y a partir de ahí de esa convivencia podemos establecer fórmulas o ideas basadas en la gestión así que comprar el producto comunidad gestión de centros comprado bueno pues nosotros venimos de distintos ámbitos y hemos estado hablando de una cosa que creo que cada vez va a ir a más no solo en enseñanza de adultos sino en general que es la enseñanza de español para extranjeros entonces algo que hemos estado hablando yo vengo de la escuela de idiomas otros vienen de penitenciarias otros de cepa y distintas un poco enfocado también lo que has dicho por ahí de cantera necesitamos colaborar más nuestra comunidad sería una colaboración os habéis encontrado alguna vez con falta de recursos para una clase de español para extranjeros necesitáis ayuda porque hay muchísimo en L y estamos muy separados los de la escuela de idiomas que damos español y los cepas y muchas veces deberíamos juntarnos más entonces esta comunidad es para unirnos compartir recursos y dar esa salida a aquellos que pasan el nivel 2 que podría ser una 2 o no que puedan hacer el examen de la escuela de idiomas a 2 que les posibilita a la nacionalidad que muchos están buscando eso o aquellos que a lo mejor dan para más que quieren seguir algunos están bien con el A2 no quieren más pero otros quieren más quieren estudiar más quieren desarrollar quieren un español perfecto que les habilite para ciertos trabajos porque a lo mejor tienen su carrera en su país y quieren cierto nivel homologar su título etcétera entonces tenemos muchos recursos en escuelas de idiomas para enseñanza del español muchísimos y estamos deseosos de compartirlos y al revés podemos ayudar en orientación más lingüística y los cepas nos pueden ayudar muchísimo en orientación a inmigrantes que nos vienen con casos desgarradores que a lo mejor están más acostumbrados en los cepas que en las escuelas de idiomas a tratar y que nosotros no sabemos darle salida porque la figura del orientador en las escuelas de idiomas es otro tema que sería para otro día pero que no existe y entonces nuestra comunidad son recursos soluciones a problemas concretos de la enseñanza del español eso sería por favor uniros muchas gracias muy interesante ha dicho ha dicho la compañera colaborar no sé si hay una definición clara o si toda la tenemos en la cabeza de lo que es cooperar y colaborar podemos ser todas hormiguitas cooperando a un objetivo común o podemos colaborar la escuela de idiomas llega hasta aquí pero no podemos llegar hasta donde llegáis el cepa necesitamos colaborar porque hay ciertas funciones que nosotros no podemos no podemos ejercer en las comunidades se puede dar se puede dar esto ¿queda alguien más por hablar? sí nuestro proyecto se llama Quédate y busca fomentar el interés por continuar los estudios y desarrollar el potencial de aprendizaje del alumnado participante a través de sus intereses aumentando así su motivación por continuar aprendiendo y previniendo el abandono escolar minimizando además sus dificultades de aprendizaje para ello el proyecto se va a centrar en dos grandes ámbitos las competencias claves y el aprendizaje basado en proyectos que van a ir relacionados con los intereses particulares de los alumnos el objetivo fundamental será que este alumno reconocerá al centro educativo como un propio espacio propio suyo y además positivo muchas gracias fenomenal pues lo que os decía muchas veces es mejor dar muy poquito tiempo porque nos volvemos super productivos fijaos que seis ideas tan fantásticas tan viables puede haber no sé seis mil porque nuestro entorno es tan variado que podrían haber surgido y muchísimos más y todos tienen cabida así que dadas además las horas que son que tengáis esta capacidad intelectual y este nivel de entusiasmo me deja patidifusa muchas gracias y seguiríais ¿no? más que no se ve porque no hay tiempo pero en el mundo sí, sí, sí sí quiero cerrar con una quiero cerrar con una frase perdonadme quiero cerrar con una frase que dijo antes Joaquín que me que me he apropiado aquí y es que tenemos que creernos protagonistas del cambio porque es que lo somos no va a venir una política educativa no va a venir un salvador de la educación el cambio educativo será o no será por nosotros podemos quejarnos de que no tenemos instalaciones pero realmente lo que no propiciamos nosotros no va a pasar entonces creeros protagonistas del cambio porque lo sois en la medida de lo posible podemos cambiar muchas cosas y erigiros en ello en líderes educativos muchas gracias aplausos 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 aplausos